De acuerdo con un análisis realizado por SeguroCanguro.com, plataforma digital de venta de seguros en línea, durante el primer semestre del año, Antioquia concentró el 14,84% de las compras de seguros de autos por Internet. Detectamos que hubo una caída en búsquedas para los primeros meses de la pandemia, marzo, abril, mayo, en junio, julio, se recuperó. Ahorita en agosto hemos visto un incremento casi con el 20% comparado con el antes de la pandemia. El sector de los seguros en Colombia ha tenido una recuperación después de registrar una caída del 90% en la demanda durante los primeros meses de cuarentena obligatoria en el país. Vimos que los clientes que buscan seguros a lo largo de esta pandemia han sido casi el 40% más probables en realizar su compra. Si comparamos Antioquia a nivel nacional, vemos que el incremento en búsquedas ha sido acorde con el promedio nacional. Según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, en el último mes hubo 11.981 vehículos matriculados, aumentando en un 34% frente a los registros de mayo.